En el año 2012, una editorial independiente en Chile, de la que formaba parte la escritora chilena Alejandra Costa Magna, publicó un libro que reunía seis relatos de la estupenda escritora colombiana Pilar Quintana. Este libro generó polémica en el sector más conservador de la sociedad chilena, simplemente porque se tocaba el tema de la sexualidad y porque se daba un giro de tuercas al famoso cuento de la caperucita. El libro se titulaba justamente Caperucita se come al lobo. En el año 2020, Literatura Random House reditó el libro en Colombia, añadiendole dos relatos más. Dos relatos que no rompen la armonía, la organicidad que evidenciaba el conjunto en su primera edición. Los dos relatos calzaron perfectamente en el conjunto. Y ahora, gracias a Artur Ceballos y a su sello editorial La Travesía, los lectores peruanos podemos, podremos leer este estupendo libro de cuentos. De esta autora, que como saben, es una de las voces más interesantes y más importantes de la actualidad. Una autora además a la que conocemos, pues hemos leído deslumbrados su fascinante novela La Perra. Y de alguna manera hemos celebrado la obtención del premio Alfaguara este año con una novela que muy pronto seguramente estará también aquí en Lima. Justamente sobre este libro, este estupendo libro de relatos, donde el tema de los deseos, los deseos íntimos, sexuales, está muy muy presente en todos los relatos. Conversé justamente con Pilar y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recomendarles, sigamos leyendo. Y además quisiera recomendarles la estupenda librería virtual Buen Salvaje. La pueden encontrar en sus redes de Facebook, Instagram y también en su página web www.buensalvaje.com. Ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista con Pilar Quintana. Hola Pilar, como siempre gratísimo charlar contigo y gracias por tu tiempo para conversar en esta oportunidad sobre tu libro de cuentos Caperucita se come lobo, que es un libro digamos que se publicó por primera vez en el 2012, tengo entendido, en Chile. Luego ha habido una segunda edición ya por literatura random house el año pasado me parece. Y ahora se publica aquí en Lima, por suerte para quienes leemos, una edición peruana. Así que quisiera un poco hablar sobre el libro en sí. Es interesante, por lo menos según mi lectura, porque el libro es bastante orgánico es bastante orgánico, es decir, los cuentos de alguna manera están relacionados en conjunto, ¿no? Se puede percibir el tema del deseo, ¿no? Este que flota en todos los relatos, ¿no? Desde los en diferentes medidas, en diferentes dimensiones, ¿no? Este desde el primer relato donde hay una mujer que desea un hombre a partir de su olor, o el mismo relato que da nombre al título, ¿no? O de los amigos, o incluso hay un relato que me impactó mucho que es el hueco, ¿no? Este donde más bien hay una especie de castigo ante ese deseo. ¿Cómo fue armar este libro? Este... ¿Cómo fue el proceso de escritura? O sea, tú tenías de alguna manera en mente, ya más o menos el tema, y por ahí fuiste escribiendo los relatos, o fueron apareciendo y te diste cuenta que tenían relación entre sí. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, hola, Carlos. Muchas gracias por tu invitación. Yo estoy muy feliz de estar acá con vos. Pues te cuento que no. Creo que más bien los cuentos fueron apareciendo. Algunos, como generación espontánea casi, de eso que estaba yo en un avión, estaba yo en algún lugar, en una noche de insomnio, y de repente el cuento me poseía y no podía terminar, ni seguir con mi vida, ni comer, ni hablar, ni ver a nadie hasta que no lo terminaba. Entonces, algunos cuentos fueron, aparecieron así, otros cuentos fueron encargos de revistas, de periódicos, bueno, son ocho cuentos nomás. Los primeros seis cuentos hacen parte de la primera edición, que fue publicada únicamente en Chile, en 2012 por Editorial Cuneta. Luego se reeditó una nueva edición en Colombia con ocho relatos, que son también los que están en la edición peruana, que está saliendo ahora. Entonces, yo empecé a escribir estos cuentos, yo creo que en el año 2006, ahí escribí Violación, luego el año siguiente escribí de pronto otros dos, luego alguien me dijo, ay, escribe más cuentos, y los escribí así libremente, otros aparecieron, y conocí a Alejandra Costamaña, que ella en ese momento trabajaba en Editorial Cuneta como editora, y entonces la conocí en un evento, y ella me dijo, ay, me gustaría leerte, a ver si tienes algo para la editorial, y yo en ese momento tenía como mis novelas comprometidas, entonces le empecé a mandar unos cuentos, y ella fue escogiendo, ella fue la que se dio cuenta que había unos cuentos que seguían un eje, y otros que no, y ella sacó los cuentos que no tenían el eje, y me dijo, mira, estos son los que elegí, y inmediatamente los vi, yo no me había dado cuenta de ese eje, inmediatamente los vi, dije, ah, ya veo lo que hiciste, ¿verdad? Y sí, todos siguen el tema del deseo, que yo creo que ha sido un tema que está presente en todas mis novelas, y en todos mis cuentos, en este, sobre todo el deseo sexual, digamos, en la verdad está presente el deseo de tener hijos, pero está ese deseo, y seguimos un poco como los deseos instintivos, ¿no? Los deseos más animales, entonces creo que es una exploración sobre eso, y acá vemos cuentos que son de deseo legítimo, de deseo de una mujer adulta por un hombre, que huele de cierta manera a un deseo extraño, si se quiere, hay deseos punibles, ilegítimos, hay deseos perversos, hay deseos, hay unos que son de verdad espantosos, y como de película de terror, pero hay otros que son divertidos y claros. Un poco me asombra, Carlos, de este libro, que yo tiendo a hacer una literatura que es oscura, triste y pesimista, y acá en los cuentos yo me permito exploraciones diferentes, y vemos que hay unos cuentos que son juguetones y divertidos, como digamos el caperucita se come al lobo, el que da título a la colección, o el estigma de Joseph, y hay otros cuentos que tienen elemento fantástico, como una segunda oportunidad, o por ejemplo, hasta el infinito, que ese pertenece a la nueva edición. Justo ahora que mencionas esa relación de estos cuentos, que también lo había notado, porque digamos, el caperucita que se come al lobo, es una especie de juego muy interesante de replanteamiento del famoso cuento, ¿verdad? Es donde la caperucita, digamos, se empodera, y es la que finalmente toma la sartén por el mango, por decirlo de alguna manera, ¿no? Incluso el final me pareció estupendo, no quiero expolir a la gente que va a leer el libro, pero que implica también un empoderamiento, ¿no? Con lo que le dice al final a este sujeto, al que llaman lobo, ¿no? Y también en el penúltimo cuento, ¿no? Este, el estigma de Joseph, que también es una especie de relectura o actualización, por decirlo de alguna manera, de la concepción de Jesús, ¿no? De la concepción bíblica de Jesús, ¿no? Este, contada desde un José o Joseph más contemporáneo, por decirlo de alguna manera, y planteando otra relectura. ¿Cómo surgieron estos dos cuentos en particular? Bueno, esos dos cuentos, curiosamente, fueron colaboraciones con revistas. Uno con la revista de Avianca, La Aerolínea, El Estigma de Joseph, y el otro fue con la revista Soho. Entonces, la revista Soho nos pidió a varias mujeres que hiciéramos una reinvención de los cuentos de hadas infantiles o de los cuentos clásicos infantiles pasados por el feminismo. Y entonces, a mí me dijeron, ¿te gustaría ser caperucita? Se comía el lobo. Yo dije, sí, ya, pero, o sea, fue que me dijeran eso y yo ya empecé a trabajar en la cabeza. Fue como el mejor encargo de mi vida porque de verdad que inmediatamente lo incorporé y quise empezar a trabajarlo porque me parece que podía contar ese cuento con lo que no decimos del cuento cuando se lo leímos a un niño. Hay una historia entre líneas en el cuento de Caperucita, de la Caperucita, que es una niña desobediente que hace lo contrario de lo que su mamá le dice y entonces finalmente es castigada, ¿verdad? Pero a mí me interesaba preguntarme por qué hace lo contrario de lo que su mamá le dice. ¿Por qué Caperucita, sabiendo que el lobo no es bueno, por qué cae en las redes del lobo, verdad? Entonces me preguntaba si no era un poquito que Caperucita quería caer en las redes del lobo, ¿verdad? Démosle agencia a Caperucita. Hagamos que Caperucita sienta y que sea una mujer con agencia. ¿Qué quiere? Una mujer deseante. Y en la estima de Joseph no me pidieron que reinventara un cuento, pero me pidieron que hiciera un cuento navideño. Entonces yo no sabía muy bien con mi estilo cómo hacer un cuento navideño, entonces decidí como reinventar el relato bíblico de la concepción de Jesús. Porque también ahí me parece que hay una historia interesante no contada. Siempre conocemos el relato desde el punto de vista de María, una mujer que es fecundada por el Espíritu Santo y tiene que decirle a su prometido que está embarazada y él evidentemente sabe que ese hijo no es suyo. Y pues en el relato bíblico no sabemos más de Jesús, pero siempre que lo vemos vemos como un tipo satisfecho con la situación. Pero a mí me parece que hay una historia tremenda no contada y es como va a estar satisfecho con la situación. Un hombre que sabe que él no engendró ese niño, que él no fue quien lo fabricó y le toca asumir la paternidad. Entonces quise hacerlo desde un punto de vista como juguetón, un poco juguetón, traerlo al mundo moderno y ponerme en los pies de José para ver cómo asumió esa historia, cómo la vivió. Claro, los dos cuentos me fascinaron. Pero también esos otros cuentos que acabas de mencionar hace un momento es donde la impronta fantástica está presente, ¿no? En segunda oportunidad con esta, más o menos intentando no espolear, con esta mujer que a su marido le pregunta si le fue fiel y ella por primera vez le dice que no. Claro, sí, y ella dice que no. Y luego hay una vuelta de tuerca que no voy a mencionar donde es como volver nuevamente hacia atrás, ¿no? Que es justamente la tuerca fantástica en ese relato. Y luego el último relato del libro que es Hasta el infinito, ¿no? Donde también ya es más claro el tema fantástico. Ya desde el inicio se sabe que la protagonista está muerta, ¿verdad? ¿Cómo así? Pero es claro, uno lee tus cuentos, lee una novela que son de corte realista, pero de repente aparecen estos dos relatos con esta impronta fantástica. Sí, a mí me sorprenden mucho porque yo soy una escritora tremendamente realista y ahí es donde definitivamente nado con mayor naturalidad y es donde me siento más tranquila. Y no solo más tranquila, sino que a mí me encanta la literatura fantástica. Me encanta la ciencia ficción, ¿verdad? Quizás no me gusta tanto el fantasy, pero sí soy fan de, no sé, Adolfo de hoy Casares, de Borges, de Kurt Vonnegut. Esa literatura muy imaginativa donde se trata de historias que te hacen pensar con un elemento extraordinario. Me encantan y yo alguna vez intenté hacer una novela de este corte, la hice y la publiqué y no fue una novela exitosa y mis amigos que me quieren me dijeron, pues te seguimos queriendo mucho, pero la verdad el experimento no te salió muy bien, ¿verdad? Entonces creo que yo me doy cuenta que aunque me guste donde está mi fortaleza como narradora, es en las situaciones de la vida cotidiana, hay historias pequeñas que pasan adentro de las casas, donde no hay unas tramas grandes ni unos giros extraños, sino donde las situaciones se parecen a las de la vida. Pero supongo que en los cuentos sí me doy permiso de coquetear con el género de ciencia ficción y con el género fantástico e introduzco esos elementos. Entonces lo hago con mucho cuidado y luego entonces le presento a estos amigos honestos y les digo, bueno, miren, escribí una cosa rara con elementos fantásticos, júrenme si esto vale la pena o no vale la pena y entonces por ahí los trabajo. Pero sí yo creo que son eso, son experimentos míos que creo que es más fácil para un narrador experimentar con un cuento que en una novela porque es que una novela se toma tres años, a mí por lo menos me toma cuatro años, cinco años, tres años, entonces pues perdes mucho tiempo y es mucha energía perdida. En un cuento te das cuenta más rápidamente, bueno, eso no funcionó y es menos doloroso tirarlo a la basura. Otro cuento que me impactó mucho es El hueco y es un cuento en el que, digamos, podría, o por lo menos de mi lectura, y me corregirás, yo veo por un lado una impronta media hacia la ciencia ficción por esta especie de cárceles terrible, insospechada, pero al mismo tiempo un guiño muy fuerte con la realidad o con el realismo, por decirlo de alguna manera, con el tema de las mafias, digamos, del poder. Y aquí está el tema, claro, del deseo también, pero a diferencia de los otros relatos es un deseo que se castiga, y quien lo castiga es justamente este hombre llamado Víctor, que es una especie de mafioso, que se venga simplemente porque la chica a la que él se había prendado, que quería, tiene un afer con este otro muchacho, y los castiga en esta especie de cárcel terrible, haciéndoles cosas terribles incluso a ellos dos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que yo pertenezco a una generación nacida en los años 70, que crecimos en los 80, y nos hicimos adultos en los 90, donde en mi ciudad era la época de los grandes capos del narcotráfico, de los grandes carteles. Estaba Pablo Escobar en Medellín, y en mi ciudad Cali estaban los hermanos Rodríguez Orejuela, y en esa época los capos eran grandes capos, dueños de terrenos gigantescos para el cultivo y de fincas gigantescas, eran señores todopoderosos que ponían presidentes, de hecho, que intervenían en nuestra política, poniendo o quitando presidentes, digamos, y entonces eran unos hombres muy poderosos que tenían, yo recuerdo alguna vez Pablo Escobar dijo, le ofreció al presidente de turno que él iba a pagar la deuda externa colombiana, ¿verdad? O sea, era un hombre tan millonario que podía pagar la deuda externa, y es casi de verdaderamente realismo mágico, yo creo que si esto lo leen en voz, porque sos sudamericano, entonces lo lees y decís, bueno, sí puede verse como ciencia ficción, pero también tiene elementos tremendamente realistas, porque en nuestros países eso era posible, y también era una época, sobre todo los 90 de secuestros, hubo secuestrados del narcotráfico y hubo secuestrados de la guerrilla, personas que duraron 18 años, 15 años, 3 años, 2 meses, secuestrados para presionar al gobierno, para obtener favores del gobierno, ¿verdad? Entonces creo que este cuento, aunque puede verse como algo fantástico, yo lo veo como tremendamente realista, claro, como con una cierta tergiversación de la situación, pero mira, Carlos, también que crecer en esa época, y hacerme adolescente, y luego una mujer adulta, tuvo muchas cosas que fueron terribles, pero que nosotros en esa época las teníamos naturalizadas, y solo ahora con la distancia, nos damos cuenta de lo terribles que eran, digamos en Cali, en los años a principios de los 90, si estabas en un restaurante con tu pareja, y de repente en otra mesa, un hombre empezaba a mirarte, y ese hombre tenía cadenas de oro, y cierta vestimenta, y ciertos hombres armados allá afuera esperándolo, perfectamente un mesero podía venir a tu mesa y decirte, por favor váyanse, porque ese señor de allá está mirando mucho a su novia, y entonces es mejor que se vayan, ¿verdad? Porque podía ser que este hombre se hubiera prendado de esta mujer, y ya a la mujer le tocaba irse con el narco, porque pues él era el dueño de la ciudad, y era el dueño de las mujeres, y era el dueño de los políticos, y era el dueño de todo, entonces creo que muestro un poco esas realidades tan tremendas y tan terribles que hubo en esa época. Sí, y como te decía, claro, es un guiño muy evidente al realismo y a lo que pasa en nuestros países con el narcotráfico, y con estos mafiosos, pues que son prácticamente dueños de ciertos lugares, y donde, como pasa en el cuento, son dueños del futuro incluso de las personas. Ahora, los dos cuentos finales son cuentos que no estaban en la versión original, o mejor dicho, en la primera edición, que salió en Chile, como comentabas, bajo la tutela de Alejandra, de otra también estupenda escritora. Estos relatos, ¿cómo fueron, cómo aparecieron, cómo decidiste incluirlos luego en las siguientes ediciones? Bueno, esta es, esta decisión tiene muy poca poesía, en ella es muy prosaica, bueno, resulta que en el formato de Editorial Cuneta, el libro con los seis relatos, era un libro corto, pero quedaba perfectamente en su colección, y luego Literatura Random House quiso publicarlo, y mi editor me dijo, pero tenemos un problema muy grave, y es que no, no, no es un libro, ¿verdad? En la edición de Cuneta es un libro, porque el libro de ellos es de formato pequeño, en nuestro formato, esto queda como un folleto, y no podemos publicarlo así, ¿no tenés dos cuentos más, o un cuento más? ¿Qué tenés? Y yo le dije, bueno, pues tengo uno escrito en esa misma época, que me parece que va en línea, que era el estigma de Joseph, y yo le dije, tengo uno nuevo, que tiene que ver, no es exactamente el mismo tema de sexo y violencia, pero sí tiene, sí que tiene deseo, ahí marcado, pero es un cuento bastante extraño, que no pertenece a esta serie de Caperucita se come al lobo, y yo estoy haciendo otra serie de cuentos, y él sabe, mi editor sabe que estoy haciendo otra serie de cuentos, y le dije, pero tampoco pertenece a la nueva serie, y me dijo, dámelo, a ver si me gusta, yo le dije, bueno, pero si no nos gusta, paramos y no editamos el libro, miramos a ver qué hacemos, y él me dijo, bueno, que el estigma de Joseph pasaba, que no era su favorito, pero que, hasta el infinito, si le gustaba muchísimo, que pues le gustaba, entonces así decidimos incluirlos, entonces ya ves, es una decisión, súper prosaica, de necesidad, de que el libro se engordara, para que cupiera, en el formato de literatura, Random House. Pero lo interesante, es que igual, ambos relatos, calzan perfecto, o sea, se articulan muy bien, porque incluso el último relato, que mencionas, sí, de todas maneras, incluso la presencia del deseo, no está ahí, con la protagonista, que habla de esta persona, que aprende, también está muerta, y recuerda ciertos momentos, ciertos afectos, que tuvieron incluso, en ciertos momentos de su vida. Sí, sabes, yo que siento un poco, de ese último cuento, que fue escrito, con posterioridad, fue escrito después de 2012, y fue escrito, fue escrito más recientemente, fue escrito incluso, creo que después de La Perra, entonces es un cuento, mucho más reciente, pero yo siento, que es como el cierre, porque esa historia, reúne, las situaciones, que se cuentan en el libro, es como, como si esa protagonista, del último cuento, en su, ella hubiera vivido, muchas de las situaciones, que se cuentan, en los otros cuentos, del libro. Es verdad, claro, porque ella, recuerda, pasajes de su vida, una vida bastante, complicada, ¿no? Maltratador, en fin, este, pérdidas, claro, es toda una, serie de, de desventuras, que vive la, esta protagonista. Es verdad. Otro, otro, para hablar de otro, otro cuento, que me, que me, también me impactó mucho, porque, digamos, es un tema, que está presente, en la realidad, pero no se suele decir, o se trata de, de, de tapar, digamos, que es el cuento violación, ¿no? Que es, que se obsesiona, con, con la hija, de su, de su pareja. Es un cuento, también, muy, muy potente, este, y de un tema, complejísimo, ¿verdad? Lo es, lo es, porque, yo he reflexionado, muchísimo, sobre ese cuento, y te voy a confesar, cómo lo escribí, fue en una noche, de una tormenta terrible, y, de, una noche, de un insomnio, había una tormenta, y estaba, yo, yo no podía dormir, con la idea de este cuento, y no pude dormir, hasta que, el cuento me poseyó, lo escribí, un poco como habla Cortázar, de esos cuentos, que no te dejan en paz, hasta que lo logras, escribirlos, eso, y sí, lo dejé en un cajón, y a mí me daba, vergüenza, porque yo decía, cómo es posible, que yo haya escrito un cuento, desde el punto de vista, de un violador, y, yo, qué propiedades tengo adentro, para escribir ese cuento, desde ese punto de vista, tan terrorífico, y luego, me pidieron un cuento, para una antología, y yo no tenía nada, y yo dije, no, pero yo no puedo mandar ese cuento, porque, qué van a pensar de mí, se lo pasé a mi editor, de entonces, y él me dijo, no, mándalo, mándalo, y lo mandé, y bueno, lo mandé realmente, porque no tenía ningún otro cuento, entonces, tuve que mandar ese, y, el cuento ha generado, pues, gran parte del escándalo en Chile, fue por ese cuento, y, empezó a generar muchas reacciones, en mucha gente, como maestras de escuela, que lo leían, y me decían que les había, servido mucho, para poner el tema sobre la mesa, otras que me contaban, que la directora del colegio, había dicho, que cómo se le ocurría, siquiera usar ese cuento, que era pura pornografía, y que eso no tenía ningún valor literario, y entonces, yo vi que el cuento, generaba muchas emociones, generaba reacción, y alguna vez, yo tengo una amiga, que tiene una fundición, por los derechos reproductivos, y sexuales de las mujeres, y ella me dijo, que a ella el cuento, la impresionaba mucho, porque las niñas, violadas, que llegaban a su fundación, muchas veces, no sabían que habían sido violadas, porque ellas habían tenido sensaciones, placenteras en el cuerpo, ¿verdad? Y que, nosotros no hablábamos claramente, de las violaciones, en cambio que este libro, lo hacía, ¿verdad? Y ella me hizo caer en cuenta, estadísticamente, la mayoría de las violaciones, el 90% de las violaciones, pasan en la casa de la víctima, y el violador es su padre, su padrastro, su hermano, su tío, su primo, una persona cercana a la familia, y de confianza, y que, es decir, que ese imaginario que tenemos, de que nos van a violar afuera, en los parques, porque llevábamos minifalda, y que el violador es un maleante, con la cara cortada, y que nos va a amenazar con un cuchillo, eso pasa, sí pasa, pero esas violaciones son raras, en cambio las violaciones comunes, son estas, y ahí yo empecé a preguntarme, Carlos, si esas reacciones que generaba el libro, a veces de identificación, y a veces de, que generaba el cuento, a veces de identificación, y a veces de rechazo, no tienen que ver, con que el cuento pone en escena, algo que nos cuesta ver, una realidad, que es difícil de aceptar, es más fácil, tragar, tragar, que las violaciones ocurren allá afuera, y que si yo no me meto, por mi parque oscuro, en minifalda, nadie me va a hacer nada, ¿verdad? eso es fácil de evitarlo, pero cuando, volteamos a mirar el cuento, el cuento nos está diciendo, oiga, esto es lo que le ha pasado, a la mayoría de las mujeres, o no sé si a la mayoría de las mujeres, pero así son las violaciones, estas son las violaciones verdaderas, como pasan en el mundo real, son estas, y creo que es una realidad difícil de tragar, y difícil de ver a los ojos, y difícil de hablar, a mí, en el colegio, mis tías, mi mamá, nunca me advirtieron, que me cuidara de los hombres, de mi familia, sí que me cuidara de los extraños, en la calle, y entonces yo creo que, el cuento puede ser una oportunidad, para poner eso sobre la mesa, y para, no sé, si yo tuviera una hija, mujer, le voy a decir, oye, cuídate de los hombres cercanos, esos son los, estadísticamente, es más probable, que ellos sean los que te violen. Claro, porque además, me hizo pensar mucho, también a mí, en el tema de, de cómo, pensamos, que el mal, entre comillas, siempre está afuera, ¿no? Y de la manera del cuento, nos plantea, que no, que el mal puede estar también dentro, cerca, muy cerca, de lo que uno puede pensar, ¿no? Sí, que es algo que, que es algo que decimos, es decir, los, los abusadores, no están lejos, los abusadores, son, son, nuestros padres, están cerca, ¿verdad? ahora, y no, en este cuento, el abusador es un hombre, pero, también, hay un tema, que a mí me parece interesante, que quizás, exploro un poco, empiezo a explorar, en mi nueva novela, y es que, las mujeres, no somos solo víctimas, sino también, podemos ser victimarias, como los hombres, ¿verdad? que el, el abuso, y esos monstruos, y un poco también, como, como está en la perra, los monstruos nos habitan, y que hace que esos monstruos, se nos despierten, ¿no? que, que tiene que pasar, para que el monstruo, que vive en mí, se despierte. Es verdad, bueno, los, ocho relatos, son, son, los ocho, los he disfrutado, este, de hecho, el último, del que faltaría comentar, a algunos amiguísimos, que también me parece, un cuento estupendo, también, con, con, con cierto deseo, que puede existir, entre, entre dos, dos amigos, ¿no? Este, conscientes de que simplemente, de que son amigos, de que tienen otras, otras, este, otras parejas, por decirlo de alguna manera, ¿no? De hecho, el protagonista, hombre, tiene, le presenta siempre a su amiga, a su niña de turno, ¿no? Este, pero hay una, una especie de atracción ahí, ¿no? Este, que se va a relatar en el, en el cuento, ¿cómo, cómo surge ese, ese cuento? Yo creo también, yo creo que, yo exploro, a mí me gustaba, cómo lo ponía Alejandra Costamaña, cuando, ella editó los primeros, seis cuentos, que incluían a amiguísimos, y es que estos cuentos, hablan sobre la seducción no normada, y yo me di cuenta, a través de esa mirada, de, de, de ella como mi editora, de que estos cuentos hablan de la seducción no normada, es decir, de las maneras que tenemos de seducir, pero no el señor que llega a la casa, con flores, a hacer una visita, y entonces la visita tres veces, luego van al cine, luego un día se dan un beso, luego tienen sexo, luego se casan, y tienen hijos, bueno, acá puede que empiece, teniendo sexo, y luego se casan, pero antes eran amigos, pero después pelearon, o sea, son, es, es la seducción, que a veces, no, corre, por el riel, de manera, como, como bien encaminada, sino, me interesa hablar de, esa seducción, que se sale, de lo establecido. Un poco para, para terminar, esta charla, que, resulta gratísima, como siempre, ¿qué significa para ti, digamos, esta edición, peruana, digamos, este, que podamos leer, quienes ya te hemos leído, por la perra, y que apreciamos tu literatura, este, poder tener este libro, que no, no era fácil de conseguir, por aquí. No, no lo era, y además es un libro, que tuvo, ciertos momentos, de infamia, y que fue visto, como un libro infame, con el escándalo, que pasó, que ocurrió, en Chile, entonces, a mí me parece, que hay como cierta reivindicación, a mí me encanta, como lo editaron acá, en Colombia, y la discusión que generó, y me encanta, que está siendo leído, sin escandalizarse, sino poniendo la discusión, sobre la mesa, y atendiendo, a, a, a lo que el libro, quiere decirnos, ¿verdad? no con estos ojos de, oh, una mujer hablando de sexo, qué cosa, oh, sin eso, sino viéndolo, y creo que, este es el tiempo, para el libro, entonces, me encanta que circule, y estoy muy feliz, de que pueda llegar a Chile, además, casi al mismo tiempo, que va a salir, mi nueva novela, entonces, espero pues, que se animen a, a comprarlo, y que, que lo puedan leer, como ha sido leído, acá en Colombia, que, que fue, que, que creo que el libro, por fin encontró, los lectores que necesitaba, y creo que esto se debe mucho, al Me Too, y al movimiento feminista, de los últimos años, porque, entre 2012, y 2021, es como si hubiera pasado, un siglo, un siglo, en, en ciertas percepciones, muchas gracias Pilar, siempre un placer, conversar contigo, muchas gracias Carlos,